La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimados oyentes queremos informarles que también nos pueden escuchar por la radio en internet ingresando a www.horaconelcorazonradio.com emisora católica por internet al servicio de la evangelización 24 horas de programas los 7 días de la semana ustedes también pueden ser misioneros compartiendo nuestros link para que la palabra de dios se extienda a los 5 continentes hora con el corazón radio punto com en comunión con cristo martes 13 de febrero de 2018 sexta semana del tiempo ordinario hora nona dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno fundamento de todo lo que existe de tu pueblo elegido eterna roca de los tiempos señor que prometiste dar tu vigor al que con fe te invoca mira al hombre que es fiel y no te olvida tu espíritu tu paz háganlo fuerte para amarte y servirte en esta vida y gozarte después de santa muerte jesús hijo del padre ven a prisa en este atardecer que se avecina serena claridad y dulce brisa será tu amor que todo lo domina amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres antífona correspondiente al salmo 125 dios alegría y esperanza nuestra cuando el señor cambió la suerte de sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el señor cambie nuestra suerte como los torrentes del negev los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el señor nos construye a la casa y nos guarde la ciudad antífona del salmo 126 el esfuerzo humano es inútil sin dios si el señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores dios lo da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor nos construye a la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al señor antífona del salmo 127 paz doméstica en el hogar del justo dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde Sion que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a Israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al señor lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 12 dios quiso que no hubiera divisiones en el cuerpo porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros cuando un miembro sufre todos sufren con él cuando un miembro es honrado todos le felicitan señor dios nuestro reúnenos de entre los gentiles daremos gracias a tu santo nombre oremos dios nuestro que enviaste un ángel al centurión cornelio para que le revelara el camino de la salvación ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres para que junto con todos nuestros hermanos incorporados a la iglesia de tu hijo podamos llegar a ti por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios